Este hotel se halla a 15 minutos del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y del Parque Industrial Azteca. El hotel ofrece piscina al aire libre rodeada de jardines, conexión wifi gratuita y restaurante. Las habitaciones del Hotel Lucerna Ciudad Juárez disponen de televisión por cable, aire acondicionado, cafetera y agua embotellada. Los huéspedes del Ciudad Juárez Lucerna podrán disfrutar del gimnasio o del centro de negocios con ordenador gratuito y servicios de fax e impresora. El restaurante Acueducto sirve cocina mexicana e internacional para desayunar, almorzar y cenar. El servicio de habitaciones está disponible hasta la medianoche. El bar Acueducto ofrece bebidas y música en directo. Se ofrece un traslado gratuito del hotel al aeropuerto. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!